San Gregorio, enclavado en el extremo sur Santa Fecino, a 230 kilómetros de Rosario, pueblo fundado por Josefina Alvear de Rodríguez, el primero de marzo de 1893, aquel que cobijó Colonia de Chacareros y que fuera cuna de poetas e inmigrantes. Corría el año 1901, la familia Beso recibía a su nuevo integrante, Santiago. La luna plateada se viste con tules y el sol asespejó sus sueños azules. Se está oscureciendo y la luna espera que el niño en la cuna muy pronto se duerma. La luna plateada se viste con tules y el sol asespejó sus sueños azules. Se está oscureciendo y la luna espera que el niño en la cuna muy pronto se duerma. Allí creció entre el colorido paisaje y su inquietante futuro. ¡Sanqueado! 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 ¡Vení a estar en otra ciudad! ¡Sanqueado! 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 ¡Sanqueado a forjar un gran porvenir. Radicado en la localidad de Tlizarago con su familia, concurrió a la escuela del lugar donde también se formó en las tareas de campo. Desde joven se dedicó al comercio y a los 39 años se traslada a Villa Mercedes junto a su hermano Alberto, siendo propietarios de la empresa ganadera de Guillet y Soquet y luego Refrescos Sociedad Anónima. En 1942 fundó el Banco Mixto de San Luis, del que fue vicepresidente hasta 1948. Afiliado desde joven al Partido Demócrata Liberal, fue uno de los organizadores de este partido en San Luis. En 1963 se presenta a las elecciones como candidato de la Unión Demócrata Liberal, obteniendo la victoria. Nuevo gobernador para San Luis, este 12 de octubre de 1963, asumió como gobernador provincial el señor Santiago Beso, hijo adoptivo de nuestra provincia. ¿Juras por la patria y por las santas escrituras hacer lo mejor que sea posible para esta provincia? Sí, yo, gobernador Santiago Beso, haré lo mejor para esta provincia. Su gente, el pueblo que me eligió. Campaña Sabin, durante esta semana se está llevando a cabo la campaña de vacunación con la Sabin oral contra la poliomielitis. Recuerde acercar a sus hijos al dispensario más cercano. Prevenir es salud. Campaña de prevención de la hidatidosis, infección de hígado y pulmón por la ingestión de alimentos contaminados. La salud mejora. En los próximos días se abrirán las puertas del Policlínico Regional San Luis, dándole mejor atención y calidad de vida a los pobladores. Cambios y... Importante para nuestra provincia. Se está realizando una reestructuración de toda la administración pública modernizando sistemas. A partir de ahora, el registro civil podrá transcribir nacimientos, defunciones y casamientos. El registro de la propiedad estará en la Dirección General de Renta. También se realizó un ordenamiento en las cuentas públicas. El trabajo genera más trabajo. La generación de nuevas fuentes de trabajo desde el área de obras públicas se abocará en la ampliación de las redes de provisión de energía. Desde el área social se construirán nuevas viviendas. La educación también está presente. Durante el presente ciclo lectivo está prevista la reorganización de la educación secundaria y técnica. Se iniciará la enseñanza diferenciada para discapacitados. Esto fue un flash informativo de la gestión Santiago Oesos. La educación se realizó un flash informativo de la educación secundaria y técnica. La educación se realizó un flash informativo de la educación secundaria y técnica. Fue una pena que mi amigo el gringo no pudiera seguir. Fue una pena que no lo hayan dejado gobernar. El presidente Lidia lo visitó y le propuso ser senador nacional. Pero el gringo, un hombre de principios y palabras, decidió seguir gobernando nuestra provincia tal como le prometió a su gente. Un hombre honesto, sincero, que se ganó este respeto de sus adversarios. Ahora, una escuela lleva su nombre y sé por mis nietos que cada año, allá por noviembre, se visten con pinzas gauchas para recordar en una peña a este gran hombre de mi hijo. Don Santiago, Don Santiago Oesos. Declarar de interés municipal la peña de Don Santiago, evento que se realiza anualmente por alumnos del centro educativo número 1792 Santiago Oesos. Beso, 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 beso. Esta es mi escuela, Merlina, se llama Santiago Oesos. Esta es mi escuela, Merlina, se llama Santiago Oesos. En homenaje a aquel hombre que fomentara el encuentro, en homenaje a aquel hombre que fomentara el encuentro. Beso, 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 beso. Y su vestido en la vida, y vaya a saber por qué. Beso, 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 beso. Beso, beso, beso. Buscó, cobijo en mi tierra, el hombre de santa fe. Beso, 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 beso. En esta provincia linda, que quiso y que gobernó, que amó tan profundamente, y al diferente incluyó. Santiago Oesos se te recuerda, por tu orden y austeridad, por tu carisma y simpleza, las gracias te quiero dar. Beso, 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 beso. El presente es esta escuela, gloriadora de esperanza. Beso, 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 beso. Beso, 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 beso. Viva la Peña, viva el encuentro y viva mi tierra querida Que conjo tantos hombres honestos y sus sueños de paz en tres manos ¡Viva Don Santiago! ¡Viva Don Santiago! ¡Fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso!